La última pregunta de este examen del área de química, en un recipiente se introducen 2 litros de amoníaco, se han introducido 2 litros de amoníaco y 5 litros de cloro, estas sustancias se accionan así, hay que balancear, siempre balancear, ya está balanceado aquí, 2 aquí, si aquí hay 2 nitrógenos, aquí 2 nitrógenos, hay 6 hidrógenos, aquí por 6, 6 hidrógenos, hay 6 cloros, entonces aquí 3 por 2, 6 cloros. Considerando las condiciones de presión constantes, las condiciones de presión y temperatura, calcular el volumen de la sustancia, cuánto hay en volumen de cada una de estas sustancias, aquí hay algo muy interesante, cuando les habla de una reacción y que las condiciones de presión y temperatura son constantes, los coeficientes estequiométricos que estamos acostumbrados que representan moles, también pueden representar unidad de volumen, digamos, si 2 moles de amoníaco reaccionan con 3 moles, 2 moles de cloruro de hidrógeno, han producido 1 mol de hidrógeno y 6 moles de cloruro de hidrógeno, ahora, pero me dicen mismas condiciones de presión y temperatura, entonces puedo manejar como unidad de volumen, 2 litros de amoníaco han reaccionado con 3 litros de cloro y han producido 1 litro de hidrógeno y 6 litros de hidrógeno, esa es la idea, me dicen que al principio hay 2 de estos y 5 de estos, reactivo limitante es reactivo en exceso, eso primero hay que calcular, 2, ahorita voy a calcular si el amoníaco es reactivo en exceso limitante, 2 litros de amoníaco, si por cada 2 litros de amoníaco reaccionan 3 litros de cloro gaseoso, entonces, ¿cuántos necesito? 3 litros de cloro gaseoso, ok, para hacer reaccionar 2 litros de amoníaco necesito por lo menos 3 litros de cloro gaseoso, ¿con cuánto dispongo? 5 con 5, uy, esto está por demás, entonces, después de la reacción, aquí se agota este, ¿de esto cuánto se ha agotado? Solo se han agotado 3, ¿cuántos sobran después de la reacción? 2, bien, ahora sigo haciendo este que me creen, 2 litros de cloro, siempre manejan, deben manejar la este que me creen para exactivo limitante, en este caso el amoníaco, 2 litros, si por cada 2 litros de amoníaco se produce 1 litro de nitrógeno, esto se va con esto, 2 con 2 se va, entonces me sale 1 litro, que se produce 1 litro de nitrógeno gaseoso, y el último, si por cada, si por cada 2 litros de amoníaco, 2 litros de amoníaco es con lo que cuento, que va a reaccionar, si por cada 2 litros de amoníaco se produce 6 litros de cloruro de nitrógeno, esto se va con esto, esto se va con esto, ¿cuántos litros se ha producido? 6 litros de cloruro de nitrógeno, alguien me dirá, esto es ácido clorhídrico, no, 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 hay una reglita que no muchos se dan cuenta, pero no es muy relevante, se dice cloruro de nitrógeno cuando está gaseoso, y se dice ácido clorhídrico cuando está en estado líquido, cuando está en una solución líquida, entonces al final ¿cuánto me queda? me quedan, aquí, se los enseño con eso, 0 litros de amoníaco, 2 litros de cloruro, ¿por qué has reaccionado? 3, si había 5 al inicio, menos lo que has reaccionado, ¿cuántos me han quedado? 2, ¿cuántos litros de nitrógeno se han producido? 1 litro, ¿cuántos litros de cloruro de nitrógeno? 6 litros, aquí está, por supuesto, este y este, cuidado que alguien se confunda, no, aquí era 3, no, 3 es lo que has reaccionado, al final ¿cuánto ha sobrado entonces de cloro? lo que había al inicio, menos lo que se ha consumido, menos lo que has reaccionado, entonces 2. 2 litros de cloro, aquí está, 1 litro de nitrógeno, aquí está, 6 litros de cloruro de nitrógeno, es el B. B, 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 B.